Después de varias reuniones que hemos sostenido con la directora del distrito y después de cuatro años que tienen estas comunidades en protesta por la construcción de este comedor y de la filtración de los techos y las autoridades no dan una respuesta satisfactoria ni inician los trabajos, entendemos nosotros los padres de este centro que esta lucha ya debemos encabezar a nosotros, no a los profesores, porque esta no es una lucha de ADP ni una lucha de los profesores, sino de esta comunidad, porque este liceo es de nosotros, de esta comunidad y aquí estudian los hijos de nosotros y merecen una educación dina. Nosotros iniciamos un plan de lucha hoy, que no lo vamos a detener hasta que no se nos construya el comedor, porque no vamos a permitir que nuestros hijos estén comiendo en la hora de la almuerza, estén comiendo con los platos en la mano, sentándose en el suelo y en todas las áreas de este liceo. Iniciamos un plan de lucha hoy con la paralización de la clase hoy. Si no tenemos una respuesta satisfactoria o ellos no inician ese trabajo, la lucha va a ser prolongada. En la próxima semana estamos anunciando la suspensión de la docencia martes y miércoles, y así sucesivamente, hasta culminar con el cierre de este liceo, hasta que ellos construyan el comedor. Porque no nos vamos a detener ya, porque esta es una lucha de nosotros, porque nosotros tenemos que defender este centro, porque los profesores vienen aquí a cumplir con su función, a dar el pan de la enseñanza, pero nosotros debemos de ver que los hijos de nosotros resuman una educación dina. Y aquí hay muchas cosas de este liceo que hace falta, pero lo primordial ahora es la construcción del comedor y las filtraciones de los techos, que cuando está lloviendo, por ejemplo, ahora, no se puede impartir una docencia aquí. Aseguran la Asociación de Padres y Madres que llevan más de cinco años exigiendo al Ministerio de Educación la construcción del comedor económico de este centro educativo, de manera que intensificarán la lucha en las próximas horas. Para NTN, reportó Joanny Paulino. ¡Eh, eh, eh! ¡Hé, eh! Gracias por ver el video.